pero qué necesidad bienvenidos a bonus les habla Alex voy a ponerle un título jodón así de que tienes un ZTE podría quedar deshabilitado y a ver quién muerde el beito ZTE bloqueará miles de teléfonos en México ¿qué teléfono va a bloquear ZTE? según las noticias, según lo que informan equipos que se adquirieron por métodos que le sacaron la vuelta a la importación legal o sea, si lo compraste en tienda que lo importó ilegalmente te lo van a bloquear y según te va a salir el recadito que dice este equipo no funciona correctamente porque no fue diseñado para las redes de México y ya, valió caca tu equipo, ¿no? ZTE recomienda que si ves ese mensaje pues aparte de la peladota con dos manos que te vas a poner que vayas donde lo compraste y pidas garantía ok es todo y cuando entras a la página de ZTE sale este aviso sobre deshabilitación de equipos por origen ilícito pero esto es del 2021 pero si me voy al soporte ya me sale algo más reciente acá de este mismo tema, ¿no? este equipo no funciona correctamente y te dicen ¿sabes qué? pues si te pasa ve con el vato que te lo vendió y haz de la de pedo yo no sé nada ¿deberías preocuparte? no no creo si compras tu ZTE en Aliexpress Aliexpress también tiene los derechos de importación así que no creo que sea gran problema ¿no? yo creo que esto va más para los equipos robadines y algo así y no sé si alguna persona de aquí tenga un ZTE que se le haya deshabilitado primero que nada no sé si alguien todavía tenga un ZTE y si tienes un ZTE ¿por qué, güey? no mames así que está esto, ¿no? puede que tu equipo se deshabilite si se deshabilitó fue porque el vato que te lo compró al que se lo compraste lo trajo de una manera ilícita así que ahí está eso entonces le vamos a poner tienes un equipo ZTE podría quedar bloqueado ese va a ser el título del video gracias por acompañarme que tengan buen día no hay mucha información aquí no hay mucho que hacer, ¿no? si te lo bloquean ya valiste pide garantía si no, pues síguelo usando hasta donde puedas porque es un ZTE y trata de ser feliz con él si es que puedes gracias por acompañarme que tengan buen día paz, nenes bye